¿Y es que hemos tirado? ¿Nos o que hemos tirado? ¿Y es que hemos tirado? ¿Y es que hemos tirado? ¿Es que le vamos a hacer nada sin se te esquivar? No, 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 no. ¿No, no? ¿No, no, no, no? No, 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 no. ¿Por qué está elugo? Responde. Me haría 52, es recomendado a alguien en el agua. Vamos a ver qué tal. Vale. Ah, sí, pello, pello, solo sale elfe. Ajá. ¿Si sale el pello? ¿El pello? ¿Si? ¿Le hemos sido, en elvención, pello? Con la 0, con la 1, con el bilet? No, con el bilet. Con la bilet. Ah, voy a comprar la bilet. No, pero lo digo. No, pero sin bilet aquí ahorita. Vamos a hacer una broma. No se lo emputar. No hombre, después a Sara. ¿Será? Pero esa es la idea. Vamos a hacer eso. Con el teléfono. No, no. No. Arran. Vamos a ver la que voy a comprar. Las dos, pues. Ahora. Usa minora, papi. No sirve, la minora es la mejor. La otra peluquería es minora. Richard, en otras peluquerías no hay minora. No sirve, la minora es la minora. Si la otra peluquería no quiere comprar una peluquería, vamos a comprar una peluquería. No prende. ¿Qué vas a hacer? ¿Asecarte los pelos? Seca aquí. Seca el peluquería. A ti. ¿Esto para que no prende? No, no. No, no. Esta vaina me está apretando. Me apretaste mucho esta vaina ahí. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Cómo va bien esto? Esta vaina me está apretando pelo por acá. Me acababa de bañar. Me va a ensuciar el suéter ahí de pelo. pero esta arrugada ahi, no esta viendo esta arrugada ya cámbiala, cámbiala sacudeme aqui, es que esta un patrónate de pelo te da alergia el pelo le manda la tensión ahi ya me di a la de aqui cuantos le vale la motila aqui? no hay nada, trae caro o tu lees mala tensión esta era 10 barras, yo me he motilado alla 8 barras no te motilaste ahi? no porque viene aqui area 51 que tal, no se que, los mejores que no se que mas ya sali con... pero si no te dejas motilar estas moviendote ahi? pero ya relajate pero motilame rapido, motilame rapido pasate para este lado, que es amor por este lado este otro lado que me siento mas tonto ahi? que es un periaje? ah? que es un periaje? ahi? pero usted va a ser tan saco, tan gafón no se, no se le da mala tensión no cambia aire cujillo que hay que ver ahi? espera que esta un cambio esta un cambio no se, 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 no se ahora no tiene aceite, va a comprarlo más bien aunque hay mejor vista ahí vamos a estar aquí con el tiempo va a seguir, me hacía falta pero ya pasa lo que está haciendo, lo que sea pero necesitas el tiempo, relájate no, relájate no, si, dile mamá de ahí que se carga con esa vaina pero ahí es por el caído ¿qué lo quieres? por ¿qué sona eso? yo creo que es el único bueno que tienes aquí éstasOTO pero estate un tapa dehine me lagas, me y flamencas, me las haces bien bajate, yo chico si quieres que la lenguaство te llevas un trabajo no, bajate tú una cambiare el cuchillo y pon en una que no sirve echándole aceite a la maquina eso qué es si teen una maquina buena, para que estén hay valen ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!